hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad que está todo por medio la verdad de Alicia mañana toca domingo de limpia todo pero vamos a empezar con el tratamiento de bacterias primero hay tres grandes reinos ya lo he dicho el cocidio que ya lo hemos tratado estará en la barriga blanca ahora vamos a tratar la bacteria cuánto tratamiento mínimo siete días para que lo sepáis siete días y después tenemos la cándida y hongos que es lo último que vamos a tratar vale que método de empleo yo mira hay dos métodos este de aquí que esto vale también para la cría de canarios o la enro este líquido estos poros hay dos formas de tratarlo si tuviéramos los paros juntos por ejemplo pues podemos ya podemos ya en el hervita lo echamos líquidos en rotina lo echamos el que esto es en rojo en rojo y por ciento que esto lo que utiliza yo para el nacimiento de los pichones esto lo que yo pudiera que esto es incolor o in y esto saca los pisana por ríos y esto es lo que me ha hecho este año vale para para tratar las crías es decir aquí de trato de todo aquí lo tenemos lo bien o no esto viene 50 gramos y con seis gramos por kilo de alimentos vale es decir 6 son 10 con 60 sobre 10 kilos y aquí lo sabe dentro 20 kilos de comida lo abro total en empresa mira es todo hay que decirlo que todo esto si da todo en amarillo pero muchas veces no todo todo tenemos que quitar los dores bajo es y que los paro con un poquito de de esto hay que darle un tratamiento general porque porque siempre no podemos darle lo mismo porque al final no pegue un chocazo y se hace resistente tenemos que ir cambiando es decir no siempre darle lo mismo siempre veis como veis no cambiar confía en mí ya lo veréis y esto ya vamos unificar al alimento de macho y hembra mirad que hacen eso aquí un poquito está esto también toda la hembra siento que te he querido que voy a cortar un momentillo y voy a meter los dos sacos de piezas ya lo veréis un momento mirad aquí dos kilos de dos sacos enteros de preparación a la cría más el pigmento blanco vale esta vez no le voy a meter más nada ahora mismo no en el tratamiento lo que me interesa que te tomas lo que es el tiempo solo yo ya se acabó porque ya vimos nos queda tres semanas que vamos a los pargos están a tope mirad en sus fama y este su fabric amarillo en los valores señores muchas veces a los lo que ardores por el bienestar de nuestra ave porque son sólo siete días de tratamiento siete días una vez que coma un poquito tampoco nos va a pasar nada empezamos que a limpiar a limpiar no vamos a ver pero ahora es que esto tengo que hacer con dos manos corto yo lo sigo enseñando por fin señores mirad aquí tengo los palitos comiendo todos los palitos mirad que lo he dicho también lo podéis meter en el remojado en la pasta de selva en el vitra en todo lo que queráis lo ves ahí también lo pudiera mover el metido y tranquilamente cuando ya estés juntos en vez de meterse en el pienso los tratamientos se los meto ahí y comen y ya está le pongo un poquito con menos que tengo que comer nos ahorramos dinero y se acabó mirad que me ha quedado a mí en un momentillo de pienso mirad es decir esto al final de semana está todo gastado han comido 20 kilos 20 kilos de pienso en una semana vaya y esto sin contar lo de concursos que toman aparte que esto cuando no se pone a comer vamos que nos vamos madre mía del señor en fin vamos con ella prepara que nos queda ya muy poquitos días voy a limpiar todo esto mañana que mañana domingo que están los paros que echan fuego ya que echan fuego la verdad yo lo veo este año increíblemente mejor a mí que poquito a poco voy evolucionando como canal y como criador poco a poco nunca se sabe a un poco ir para atrás pero esto se ve idea que cada uno haga en vuestra casa lo que no os guste los tratamientos es saber lo que queráis a mí no me importa yo siempre subo lo que yo hago sin importar lo que haga los demás yo hago siempre lo que yo mejor veo o lo que mejor creo que mejor dicho que yo no tengo la raza absoluta ni nadie la tiene que cada uno cría como quiera que para ellos tú a mí mientras que estén sanos fuertes en condiciones y no para nada mira cómo están los padres están sin luz pero una cría muy muy buena la verdad sinceramente si os mentiría pero sinceramente si la verdad y muy contento que estoy con ellos pues en fin señores cualquier cosita cualquier lo que sea la tienda canal canario puntocom ya sabéis podéis ir ahí nos llamáis cualquier duda cuando tengo el paro malo cual mira tengo de comprasar gama como se cría para esto estamos nosotros que muchas gracias por vuestro apoyo estamos haciendo récord gracias a usted así que me está viendo mucho muchas gracias intentamos mejorar día a día la verdad como siempre de todo el mundo no le puedo caer bien como esto pero gracias por estar y gracias por verme y gracias que nos veremos lo mismo en un día de la ligante vale que ya hablaremos del mundial el próximo capítulo de mañana que ya que valiente plan tiene en italia valiente plan tiene en italia pues entonces señores pasarlo bien el sábado pasarlo bien con las familias si no la familia con vuestras aves disfrutar que estamos aquí dos días y hasta otra vez los canarios hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego